Hola, este es el look que les voy a hacer el día de hoy es con la misma paleta de NYX que creo que ya me obsesioné con ella, me encantó entonces ahora estoy utilizando los colores para hacer un smokey eye que son con estos mismos colores más el mismo vellum que utilicé ayer y esta vez le agregué un poco de carbon para hacer un poco más intenso el color cerca de la línea de las pestañas espero que les guste aquí les dejo un close up del ojo y a continuación el tutorial chao lo primero que hice fue ponerme de base el paint up y paint pot pero solo de la cuenca hacia arriba porque ahorita voy a aplicar otro color este porque se y ahora voy a ponerme de base negro que es este, un cream eyeliner de Revlon que se lo compré en el super hace ya como un año yo creo entonces me lo voy a aplicar en el párpado móvil voy a empezar, estoy aplicando con una brocha cala sintética entonces empiezo en la base de las pestañas y ahí me voy a ir subiendo voy a aplicar bastante saturado y que se pase un poquito de la cuenca ahí lo voy a difuminar un poco ahora es que ya aplicamos la base negra voy a aplicar al morado creo que es el color más intenso de este quad de NYX lo voy a aplicar con una brocha 242 de MAC voy a aplicar en toda la parte del párpado móvil no voy a cubrir todo lo negro sino solo el párpado móvil bien saturadito con la misma brocha pero volteándola al otro lado voy a aplicar el siguiente tono que es el violeta siguiente tono que voy a aplicar es el rosa voy a aplicar casi encima del prácticamente encima y saliéndome un poquito sin llegar hasta el hueso de la ceja ahora voy a hacer la parte de abajo del ojo si todavía tiene negro la brocha aplicamos eso mismo para no retacar demasiado si ya no tiene color vuelvan a tomar producto y con la brocha con la que aplique el color morado aplico encima del negro vuelvan conectando con el de arriba ahora voy a escurecer la parte que está más cercana a las pestañas entonces lo que voy a hacer voy a aplicar Carbon de MAC en la base de las pestañas y voy a difuminar hacia arriba ok y también la aplico abajo finalmente voy a iluminar el hueso de la ceja con Bellum que es la misma sombra que usé en el look anterior para iluminar esta la voy a aplicar con esta brochita genérica blanca sin ningún chiste nada más es para iluminar y acabar de de difuminar el rosa y voy a iluminar también por abajo y en la parte del lagrimal ok entonces ahora ya ya procede nada más el final me la pestaña y aplicar rímel la ceja ya me la rellené para ahorrar tiempo y el primer que voy a usar es el Bad Girl de Benefit ok por la parte de los ojos eso es todo y de rubor ya traigo pero les voy a enseñar lo que usé usé este Lady Blush que es un un blush en crema de MAC y encima le puse este que es Gentle que es un un blush de MAC mineralizado para los labios como el look si es muy muy fuerte voy a utilizar mi Lipo Base de MAC para mutarme los labios y encima del Lipo Base voy a aplicar Mid que es un color super claro encima del Mid que es como bien clarito voy a aplicar un poquito de brillo es un brillo de Maybelline Watershine Lip Loss y bueno eso es todo espero les guste por favor dejen su comentario aquí les dejo un close up del ojo y espero que les guste chao bye chao 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 chao